¿Qué tal amigos de Noticaribe? Nos encontramos en esta ocasión con Candy Ayuso Achach, quien es candidata a diputada federal en el distrito 04 de esta ciudad de Cancún por la alianza Todos por México del PRI Partido Verde Nueva Alianza. Mi nombre es Julio César Solís, detrás de cámara tenemos a Gonzalo Zapata. Candy, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Julio por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Oye, pues para preguntarte Candy, ¿cómo es que Candy Ayuso incursiona en la política? Porque sabemos que su mamá fue alcaldesa de Benito Juárez, su papá también ha estado vinculado, pero también en la docencia. Candy Ayuso es maestra de profesión. ¿Cómo incursiona en la política? ¿Qué tanta influencia tiene, por ejemplo, tu mamá en tu carrera política? Bueno, obviamente crecí viendo el trabajo de mis padres, ambos fundaron la organización, el Frente Único de Colonos, por lo tanto crecí con ellos. Caminando en su momento los nuevos asentamientos humanos en Cancún, en Benito Juárez, me tocó ver cómo ellos hacían gestiones, cómo apoyaban sin condición alguna a los ciudadanos y por lo tanto me fui formando, preocupando y ocupando en el tema. Estuve también en la organización de mi madre como secretaria general del Frente Único de Colonos. Al igual que, pues ya sabes, los hijos seguimos los ejemplos de nuestros padres. Estuve nueve años dando clases de matemáticas, al igual que mi papá que es maestro de matemáticas, en la Federal 14 de Los Corales, en la región 77. Y a su vez, bueno, después de que terminó el tema de estar estos nueve años apoyando en la formación de nuestros jóvenes, se me da la oportunidad de pertenecer al Frente Único de Colonos. Entonces, estoy unos años con mis padres, al final, pues uno quiere hacer otro tipo de cosas en la organización y me dice mi mamá, bueno, pues si quieres hacer otro tipo de cosas, haz tu organización. Y por lo tanto fundé mi organización que se llama Vanguardia por Cancún y que gracias a la participación ciudadana, bueno, podemos estar llevando diferentes programas en beneficio de la gente a las diferentes regiones de nuestro municipio. Al final del día sí fue una influencia para ti tus papás. Sí, claro, o sea, el tema de mi mamá es una influencia determinante en mi vida. Mis hermanas y yo crecimos, pues con su ejemplo de tenacidad, de coraje, de lucha, de trabajo, de solidaridad. Por lo tanto, ella nos fundó estos valores, estos principios y pues así me crecí y así me formé. ¿Y qué tan difícil fue, por ejemplo, saber que Magalia Chach fue la primera alcaldesa y hasta ahora la única que ha tenido Benito Juárez? No, al contrario, no es tan difícil, es un orgullo, es mi madre, la amo, la adoro y pues siempre orgullosa de sus triunfos. Por otro lado, Candy, pues precisamente un proceso electoral en el que nuevamente estás contendiendo ahora a la Diputación Federal. ¿Qué tanto va a pesar este efecto que viene arrastrando el PRI desde hace algunos años? El efecto desde Félix González Canto como gobernador, Roberto Borges que hoy está encarcelado en el estado de Morelos. ¿Qué losa? Es una losa muy pesada para los candidatos. ¿Para ti qué significa tener eso precisamente en tus espaldas, Candy? Mira, yo estoy muy orgullosa de pertenecer al Partido Revolucionario Institucional. Para mí es el mejor instituto político. Ha hecho mucho por México, por nuestras instituciones. Al final los que han fallado son las personas a las cuales se les ha brindado la confianza, que no han cumplido con los estatutos del partido. Claramente sí estamos cargando con este tema. Hay una molestia ciudadana. Hemos tenido gente en el gobierno de nuestro partido que ha vivido de los excesos y nos quedó clara la molestia en el proceso electoral pasado. Me queda claro que este proceso no es un proceso fácil. Va a ser de mucho caminar, de mucho platicar, de escuchar a la ciudadanía en el tema de las molestias que ellos tienen y pedirle a los ciudadanos que analicen la trayectoria de sus candidatos. Al final todos los partidos han pasado por este tema, no solo el PRI. En diferentes estados tenemos conocimiento de que igual hay otros gobernadores de otros estados y de otros partidos que también cayeron en excesos. Al final yo creo que tiene que ver mucho los valores y principios de los candidatos que estén en los partidos y que cumplan sus compromisos, sobre todo los estatutos de sus partidos. Estuviste en la decimoquinta legislatura, que está en curso ahora, pese licencia para poder contener en este proceso. ¿Qué iniciativas se pudieron llevar a cabo y cuáles crees o sientes que quedaron todavía pendientes en general en la decimoquinta legislatura? Bueno, en la decimoquinta legislatura presidí la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. La verdad que como maestra es una comisión que pude disfrutar y hacer muchas cosas porque conozco las necesidades de las escuelas. Presentamos diferentes iniciativas y puntos de acuerdo que gracias al apoyo de todos los compañeros de la decimoquinta legislatura, muchos fueron aprobados por unanimidad en el tema de educación. Logramos que el ciberacoso sexual sea ya un delito en nuestro estado, siendo el segundo estado donde puede ser castigado este tema, que fue igual gracias a todos los diputados de la decimoquinta legislatura. También trabajamos en un marco legal y eficiente en el tema de educación para que sea una educación de calidad y una educación incluyente. Presentamos diferentes iniciativas que habíamos tomado de quejas de ciudadanas desde el proceso electoral pasado con el tema de las grúas. Presentamos una ley auxiliar de transporte, que esa es la que está pendiente, que espero que cuando ya se presente el tema de la ley de movilidad sea tomada en cuenta, ya que es una queja de todos los ciudadanos en el tema de las multas y cobros excesivos de las grúas y de los corralones. También presentamos la ley de caducidad, que esa fue aprobada por unanimidad, tiene pendientes ahí las leyes secundarias, que eso es para evitar el rezago legislativo y para que todas las iniciativas, independientemente de los colores de los partidos, sean tomadas en cuenta, dictaminadas ya sea en favor o sea en contra, pero que no haya un rezago, que cuando entra la siguiente legislatura se vea un trabajo en este tema. También presentamos diferentes puntos de acuerdo con el tema de mochila sana y segura. Todos sabemos el caso que pasó en otro estado de nuestro país, que lo que queremos evitar en nuestro estado es que se acontezcan estos graves sucesos que están pasando en otros estados y para prevenir se presentó ese punto de acuerdo, que fue aprobado igual por unanimidad. Y también en el tema de los abusos sexuales que se han dado en algunas escuelas, desgraciadamente en nuestro municipio, también se presentó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, aprobado igual por todos los integrantes de la decimoquinta legislatura, como bastantes acuerdos que se han presentado en este tema. Una ley de imagen institucional, que esa se me hace de suma importancia, porque todos sabemos que cuando hay un cambio de gobierno, lo primero que se hace es cambiar los colores de las instituciones, generando un gasto innecesario. Cuando ese gasto puede ser utilizado en mayores programas de desarrollo social, en mejor infraestructura para nuestras escuelas, que sabemos que todavía nos falta mucho por hacer en estos temas y que espero que también pueda ser aprobada por la decimoquinta legislatura, entre otros temas. Y precisamente para este camino hacia la siguiente legislatura del orden federal, en esta búsqueda, Candy, ¿cuáles son las propuestas o la plataforma política que se tiene dentro de la coalición? Bueno, estamos trabajando en las propuestas. Creo que para mí la más importante es el tema de educación. Creo que es la mejor herramienta que podemos tener todos los ciudadanos para poder gestionar más recursos y se mejore la infraestructura de las escuelas, así como mayores becas, para que todos los quintanarruenses tengan derecho a estudiar, a aprovechar y poder prepararse. También en el tema de los salarios. Sabemos que muchas veces los hombres y mujeres ejercen un mismo trabajo, en un mismo puesto, y pues todavía no se gana lo mismo. Es una brecha que tenemos que eliminar en el tema de que los salarios sean justos. Y pues un tema muy importante para todos los quintanarruenses y para México es el tema de la seguridad. Por lo tanto hay que gestionar recursos para que haya una mayor capacitación para el cuerpo policíaco y pues todos podamos vivir más seguros en nuestro Estado y en nuestro país. Perfecto. Candy, ya por último, ¿cómo ves la competencia? ¿Cómo ves a los partidos políticos que contienen en esta elección? Se habla de un efecto muy fuerte de Morena. El Frente también está ahí. ¿Cómo ves la contienda electoral, por ejemplo, en el distrito 4 en el que tú participas, Candy? Bueno, yo creo que este proceso electoral vamos a hacer una fiesta democrática donde los principales actores son los ciudadanos y pedirles a los ciudadanos que analicen las propuestas de sus candidatos, pero sobre todo la trayectoria de sus candidatos. Yo creo que cuando uno sale a la calle, pero tiene que ser congruente con sus valores y con sus principios. Va a ser una contienda difícil, pero no imposible, donde vamos a dar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, Candy. ¿Algo más que nos quieras agregar? No, agradecerte a ti y pedir a los ciudadanos que nos sigan a través de las redes sociales para que sepan en dónde van a estar sus candidatos caminando y puedan escucharlos y conocer de las propuestas. Muchas gracias. Pues Candy Ayuso Achax, quien es candidata a diputada federal en el sitio 04 de esta ciudad de Cancún por la Alianza Todos por México del PRI, Partido Verde y PANAL. Mi nombre es Julio César Solís. Detrás de cámara tenemos a Gonzalo Zapata. Continúe con Noti Caribe.